Hola, humano. ¿Tú sabías que las mujeres prefieren que los hombres seamos un poquito sexistas? ¿No? Bueno, yo lo sospechaba, pero ahora hay un estudio llevado a cabo con más de 700 mujeres que lo confirma. Y antes de liarla, hay que matizar muy bien qué tipo de sexismo es el que una mujer encuentra atractivo en un hombre. Existe el tipo de sexismo de macho ibérico o latino, prepotente y violento, que ese sí que no. La mujer nunca traga por eso. Eso no es atractivo. Pero también existe el sexismo que en mis tiempos mozos llamábamos caballerosidad. Invitabas a una mujer a cenar y le abrías la puerta del restaurante, recogías su abrigo, movías su silla para que se sentase, le servías el vino, esperabas a que ella comenzase a comer primero y, por supuesto, pagabas la cuenta. Ese tipo de comportamiento se llama hoy sexismo benévolo, un concepto definido en 1996. Quienes lo definieron argumentaron que el sexismo no siempre es abiertamente hostil. Para ellos, las actitudes como que las mujeres deben ser apreciadas y protegidas por los hombres o comportamientos como el que acabo de describir, estereotipa a las mujeres como si fuesen menos competentes y siempre en necesidad de ayuda. De esta manera, el sexismo benévolo socava sutilmente la igualdad de género. Desde esta definición, hace apenas 20 años, los psicólogos sociales han estado ocupados documentando los efectos perniciosos que el sexismo benévolo tiene sobre las mujeres. Según los estudios, las mujeres que aceptan este comportamiento tienden a depender cada vez más de los hombres para obtener ayuda. Están más dispuestas a permitir que los hombres les digan lo que pueden y no pueden hacer. Son más ambivalentes en cuanto a pensar por sí mismas, son menos ambiciosas y no funcionan tan bien como otras ni en el trabajo ni en las pruebas cognitivas. Es más, hay psicólogos que afirman que el sexismo benévolo es más dañino que el sexismo abiertamente hostil porque es insidioso y actúa como un lobo vestido de oveja. Que las mujeres simplemente no ven las formas en que el sexismo benévolo las socava porque están engañadas por el tono favorecedor de esta clase de bondad. Todo parece apuntar en una dirección. Un hombre ofrece a una mujer llevarle su pesada maleta o aparcar su coche en paralelo y cómo ha de tomarse ella eso, como un acto inocuo de cortesía o como un insulto sexista a su fuerza y competencia. Los expertos apuntan que como lo segundo. Pero las mujeres no necesitan muchas instrucciones al respecto. Las mujeres saben perfectamente cuando un hombre es condescendiente con ellas y cuando su conducta las menosprecia. Lo que el nuevo estudio revela es que, aun sabiendo esto, las mujeres prefieren a los hombres que se comportan de una manera benévolamente sexista con ellas a aquellos que no lo hacen. Y esto incluye a las feministas más acérrimas. ¿Cómo puede ser así? La respuesta se encuentra en la misma teoría de la evolución, porque el sexismo benévolo muestra la disposición de un compañero potencial para invertir recursos en una mujer y su descendencia. Hay algo que los biólogos evolutivos llaman teoría de inversión parental. Se refiere a que mientras los hombres podemos reproducir con éxito, proporcionando algunas células sexuales, el éxito reproductivo de una mujer está vinculado a su capacidad para completar meses de gestación y lactancia. Ese éxito reproductivo para ella ha dependido durante gran parte de la historia de la humanidad en su capacidad de elegir una pareja que pudiera y estuviera dispuesta a ayudar en este proceso, proporcionándole alimentos o protección contra los agresores. La evolución ha dado forma a la psicología femenina para atender y preferir a compañeros cuyas características y comportamientos revelan la disposición a invertir en ella. El físico musculoso de un posible compañero ha sido tradicionalmente lo que indicase que él posee esa habilidad. Hoy tal vez lo sea su billetera y su cuenta bancaria. Pero no es sólo la habilidad del hombre lo que la mujer busca. Necesita de su disposición a invertir esa habilidad en ella. Y eso es precisamente lo que el sexismo benévolo muestra. El estudio, llevado a cabo, ya dije, entre más de 700 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 73 años, confirmó que las mujeres perciben a los hombres benévolamente sexistas como más condescendientes y más propensos a socavar a sus parejas, pero que a pesar de las posibles dificultades también los consideran más atractivos, por ser más propensos a proteger, proporcionar y comprometerse. Los investigadores estudiaron en sus encuestas el grado de feminismo de los participantes para ver si esta impresión se correspondía sólo a mujeres que simplemente están de acuerdo con los roles de género más tradicionales y pasados de moda. Y no, a pesar de que las feministas calificaron al sexista benévolo como más condescendiente y menospreciador que otras mujeres, también ellas los encontraban más atractivos. Los inconvenientes fueron superados por la voluntad de estos hombres de invertir en ellas. Así que en este momento de relaciones de género tensas, este estudio puede proporcionar seguridad a las mujeres que están confundidas acerca de cómo sentirse con un hombre que actúa caballeroso y a hombres bien intencionados que se preguntan si deberían cambiar su comportamiento hacia las mujeres. Queda una pregunta final en el aire. ¿Socava siempre a las mujeres el sexismo benévolo? Puede depender del contexto. Un hombre que sea excesivamente útil para una compañera de trabajo de una manera condescendiente podría dañar su capacidad de proyectar competencia profesional. Sí, por otro lado, es difícil ver el daño de ayudar a una mujer a mover muebles pesados en el hogar. Comprender estos matices nos ayudará a reducir los efectos negativos del sexismo benévolo sin exigir que las mujeres rechacen las cosas buenas reales que pueden surgir de este comportamiento. Así que la respuesta definitiva a esta última pregunta la tienes tú. Suerte con tu relación sentimental. Música